Hace unos meses, Xiaomi presentó oficialmente su serie Mi 10T y gracias a Xiaomi Perú, tenemos la oportunidad de probar el buque insignia de la marca, el Mi 10T Pro. Vamos a echar un vistazo a lo que veremos en el empaque. La caja nos señala que tenemos una cámara de 108 megapíxeles, al costado el logo de Xiaomi y en el medio tenemos el nombre del equipo. En los laterales también tenemos la denominación del terminal y en la parte de abajo nos dice lo que hallaremos en la caja. El que vamos a probar es el Mi 10T Pro Cosmic Black de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Entonces vamos a abrirlo. Al abrirlo, lo que primero tenemos es el pin de inyección para abrir la ranura SIM. Vamos a seguir abriéndolo. Entonces tenemos el adaptador de USB tipo C al conector jack de 3.5 milímetros para poder conectar nuestros auriculares tradicionales. Lo vamos a dejar aquí. Tenemos ahora el manual. La tarjeta de garantía. Y aquí tenemos la funda del terminal que llega con el logo de Xiaomi. Ahora sacamos esta caja y encontramos el Mi 10T Pro. Vamos a dejarlo por un momento por aquí. Acá tenemos el adaptador que es de USB A a USB tipo C. Y ahora el cargador que tiene capacidad de carga de 33 watts. Ahora sí vamos a sacar el terminal. Antes de sacarle del empaque vamos a leer lo que resalta la marca. El Mi 10T Pro llega con una cámara de 108 megapíxeles con inteligencia artificial, un lente ultra gran angular y lentes macro. También nos señala que tiene una tasa de refresco de 144 Hz y una pantalla Full HD+. El terminal está potenciado por el Qualcomm Snapdragon 865 con conectividad 5G y trae una batería de 5000 miliamperios con carga rápida de 33 watts. Ahora sí, tenemos el equipo en las manos. Se trata de un smartphone bastante brillante. Si lo vemos. Es casi como un espejo. Y lo que podemos destacar es el módulo de la cámara que se luce en la esquina superior izquierda. Que sobresale bastante, no solo porque sobresale del marco, sino que el lente principal es el que más destaca. Acá tenemos un lente principal de 108 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles, un sensor para macro de 5 y en el frontal vamos a encontrar un sensor de 20 megapíxeles. En el frontal vamos a ver una pantalla de 6.7 pulgadas que solo se ve afectada por el agujero que aloja la cámara y que como vemos es bastante pequeño. El Mi 10 está potenciado por el Snapdragon 865 y llega con conexión 5G. La versión que tenemos a prueba es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, pero hay una versión de 256 GB. Además, el terminal cuenta con una batería de 5000 mAh y admite carga rápida de 33 watts. Ya lo tenemos configurado y en el equipo encontramos la versión MIUI de 12.0, que es la capa de personalización de Xiaomi, que es bastante liviana, solamente ocupa 16.3 GB de 128 GB de almacenamiento. Durante estas semanas vamos a probar el equipo y te estaremos contando nuestra experiencia.